Están con nosotros. Gracias. Buenas tardes, compañero. Venimos nosotros aquí a platicar con ustedes sobre la tumba de los muertes. Aquí oigo sobre todo esto de que los artiólogos quieren saber de lo más allá de la antigüedad. Y platicando sobre hace rato, estoy recordando hace rato que pronunciaba en el señor Esteban Chávez. Fue una persona que fue mi tío. Su esposa era mi tía. Él fue fundador de ahí, de Rosarito, municipio de Roja Morada. Nosotros somos Rosarito, pertenecemos allí. Con lo cual de que esa persona, pues, lo que se explicó aquí, que estuvimos oyendo sobre él y su muerte, todo eso, eso fue positivo. Aparte de lo que él fue un fundador, fue una persona muy muy, 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 este, acrativo sobre las costumbres de lo que nosotros tenemos, los indígenas. Tenemos sobre los indígenas muchas costumbres que nos llevan al más allá de lo que estoy oyendo aquí, la práctica que se está conversando desde la mañana. más que nada, las costumbres nosotros que tenemos sobre sobre el territorio de de lo que somos indígenas es por parte de de la vida. De la vida, a través, se habla de la tierra, del agua. Cuando moremos, como nos, nos, este, nos despiden, como a través de mi tío, la persona que estaba recordando hace rato. Y una vez más, así, los antepasados de lo cual, de los que vivieron, nosotros habíamos preguntado con los más antiguos, gentes de de mucho más allá como ese, esa persona de Don Esteban Chávez, fue, fue una persona que fundaron el Rosarito. Nosotros le preguntábamos los más, los más jóvenes, que por qué se hacía la tradición, para qué era la tradición de los indígenas, cómo es lo que se, sea lo último, sea, se recaba aquello. Ellos nos contestaban, jóvenes, muchachos, lo que nosotros estamos haciendo, no lo dejen para que estén de aquí a allí, tengan una fundamental, buena vida, que duren a través de la tierra, a través del agua, a través del maíz, de lo que hace rato se estaba hablando, es muy necesario que nosotros no pierdamos esa costumbre, porque si perdemos esa costumbre, haz de cuenta que perdemos el mundo. En este efecto, mire, cuando uno muere, allá nosotros en Rosarito, la persona que muere, desde luego que muere de enfermedad, así como el señor Don Esteban se baña, así como vino al mundo, lo bañaron y también se velan la noche entera con velas, veladoras, dándole su retiro, o algo, en fin. Y es lo mismo, es breve lo que se está mencionando sobre eso, y a través de todo eso, la tierra así como nosotros somos como un arbolito, la tierra produce, se llega al día que se derrama, se va y así también es el ser humano, nosotros se llega al día que nos vamos y como le digo, se hace peticiones sobre él, se despide, pero así aún más tenemos nosotros el compromiso de no dejar donde lo van a enterrar, no nada más enterrarlo como cualquier animalito, no, tenemos que enterrarlo para que siga viviendo en el otro mundo, como decimos, ustedes a lo mejor no saben, al llevarse al entierro, se lleva a la tumba, se pone, cuando es una enfermedad hay que ponerlo hacia la cabeza donde sale el sol, los pies donde sale, donde se mete el sol, cuando es un muerto de vida que lo mata en la arriba de un arma o algo, yo ya sé, hay que atravesarlo para que siga la vida, el sol que le pase por el medio, que no sufra pecados, nosotros los antepasados así nos dijeron, nunca permitan aquello, aquella persona que lo entierra, no es fácil, un angelito es de otro modo, un angelito se entierra hacia la cabeza, así, pero un señor ya de aquello se entierra hacia la cabeza de este lado, para que el sol pegue y nos tenga según que llegue todavía donde debe llegar y que no sufre de pecados, que según así nos han, nos dijeron los señores más ancianos, más viejos de los fundadores, y por lo cual de que los usos costumbres de los espíritus y todo eso, así como estaba comentando el arqueólogo hace rato, es muy cierto de eso, de ese señor que murió eso, todo eso se le hizo, comentaban por aquí algunos de que algunas licenciadas de que el bule, la jícara, todo eso, es parte de costumbre de nosotros que somos indígenas, llevamos ofrendas, ofrendas a los cerros, ofrendas al agua, ofrendas a los palos, porque creemos, así nos dejaron la imagen de los más allá y así tenemos esa costumbre lo que llevamos. Nada menos ahorita soy el gobernador segundo de mi pueblo Rosarito, llevo cuestión de esto, el primero está allá, él está actuando cuestión de compromiso del pueblo, fiesta, patronal y todo eso, y a mí me corresponde estar como aquí estamos en reuniones sobre ustedes dando información de lo que quieren saber más allá, porque en aquel tiempo la gente no quería decir la verdad, lo escondíamos, pero a través de eso, pues nosotros vemos que no hay ningún apoyo sobre eso, entonces yo en mi criterio debo decir lo que hay y lo que debe de ser. Sobre los sitios de esos sagrados, pues, y las prendas que llevamos únicamente que es por parte de las costumbres que tenemos, si le vamos a llevar una prenda, una ofrenda a un cerro, donde dicen de, así como hace rato que en la imagen salía ahí, es para hacer, fíjate, que desde luego sembramos el maíz, como costumbre nosotros, sembramos el maíz, no nada más estamos viviendo nomás bajo techo esto, estamos colaborando con lo más allá, para que llueva, para que no falte el agua, porque el agua es muy suficiente para nosotros, y yo creo que para toda la humanidad de todo el territorio. Entonces, esas son las ofrendas que llevamos, pidiéndole, simplemente, primeramente, avisando a nuestros disjuntos padres, para que ellos van abriendo el camino, simplemente, donde nosotros vamos a dejar ofrendas, como hace rato estaba diciendo que están las piedras encimadas, allí son ofrendas que nosotros, piedras que tenemos, piedras sagradas. Como gobernador nosotros, en estos días, el mes de diciembre, ya para enero, entregamos el cargo, como gente indígena, es un año nomás de gobernador que nos toca. Entra otro, antes de entregar el cargo, tenemos que llevar al río, tenemos una piedra, donde lavamos los listones, los bastones, de que nosotros ese día, vamos a entregarlo limpio, vamos a entregarlo al otro compañero, limpiamente, y nuevo año, para que siga trabajando, conjuntamente con su gente, y a través de que ellos hagan peticiones, ya para que llueva, sus fiestas, que nosotros tenemos la chicharra, se vienen muchas fiestas, nosotros desde ahora, el 29 de septiembre, decía San Miguel, 4 de octubre, Rosario, San Francisco, y allí, el 12 de Guadalupe, en Nochibuena, y de ahí viene el año nuevo, el año nuevo, que ya, el día de los muertos también, ese día los festejamos, todo se hace como debe de ser, dejarles comida y todo eso, se habla aquí de la cultura más allá de lo que, y nada menos para no quitarle tanto tiempo, dicho nosotros, precisamente tenemos sobre el río eso, que le está comentando de los listones de esos que vamos a lavar para entregar, tenemos nosotros piedra sagrada allí, que supuestamente le hacemos aquí al INEA, que de acuerdo con todo, que nos apoyen, que nos ayuden para ser respetados, que se nos respeten esas piedras sagradas, lo que nosotros llevamos, simplemente, pues ahí están de que el río San Pedro, estamos motivados nosotros por el fin de la presa a las cruces, según hace rato se comentaba, se dio la imagen eso y todo eso, y, y pues venemos más que nada aquí mi compañero Eliseo Velázquez, mi sobrino, trae una solicitud que ahorita le va a dar esa lectura, para que lo sepan de bien a bien. Muchas gracias por mis conversaciones. muy buenas tardes a todos, compañeros que estamos presentes aquí, mi nombre es Eliseo Velázquez Cerverino, vengo de la comunidad de Rosarito, municipio de Rosa Morada, de Nayarit. este aquí, como dice el compañero, para no quitar el tiempo más, verdad, a lo mejor, pues, ya vamos muy avanzados, verdad, nada más le voy a leer que traemos una solicitud que elaboramos nosotros, y, pues, ahorita voy a leerlo para, bueno, para que se den cuenta que nosotros, pues, miren, ahorita dice así, Maestra María Teresa Franco González Sala, Directora General de Instituto Nacional de Antropología e Historia, presente, asunto solicitamos que se lleve a cabo los trabajos antropológicos integrales, arqueológicos e histórico, etnológicos y de antropología física, en las ruinas del poblado de Rosarito, viejo, que se encuentra en la margen izquierda del río San Pedro, en la confluencia del arroyo El Coyunque, antecedentes, somos un grupo indígenas, cora de tradición de Rosarito, Yahuasaca. Estamos muy preocupados por la situación del sitio que conocemos como Rosario Viejo, de donde nosotros, antepasados, se trasladaron desde 1925 a nuestro poblado actual. La razón del abandono de dicho asentamiento fue una decisión interior que estableció en 1917 con la conformación del nuevo Estado de Nayarí, que Rosario Viejo perteneció al municipio del Nayar, con cabecera con Jesús María Chuisite. Nuestro antepasado acostumbraban a arreglar los asuntos oficiales en Rosa Morada y los eclesiásticos en Rosa Morada y en el sopilote salieron temprano en un día iban a pies, cumplían con las tareas administrativas o eclesiásticas y por la tarde o noche ya estaban de regreso. Con la nueva disposición del gobierno a partir del 1917 se requerían dos días de ida hasta Jesús María y dos más de regreso. Nuestro antepasado le pidieron al gobierno que les permitieran seguir llevando sus trámites en Rosa Morada pero aceptó, les dijeron que si querían seguir dependiendo de Rosa Morada tenían que cambiar el poblado al lado derecho del río. Después platicarlo platicarlo nuestro antepasado decidieron cambiar el pueblo a la otra banda y comenzaron a llevar poco a poco las piedras del río para construir de la barda al atrio consiguieron albañiles para fabricar los ladrillos y construyeron el nuevo templo y la casa real se trajeron el Cristo los santos y la campana pero en el lado izquierdo del río quedó el antiguo poblado de Rosario y también su camposanto ahora que se ha presentado el proyecto de la presa de las cruces cuya cortina se planea construir agua abajo en el paraje conocido como la caimanera ubicado en la vecina comunidad de San Juan Corapa y San Pedro Izcatán cuya posible construcción va a afectar la zona de Rosario Viejo por lo que para nosotros es muy importante que el INA lleve a cabo los trabajos antropológicos integrales de las ruinas de nuestro antiguo poblado con ellos se recuperarían la memoria de los que hemos olvidado de las tradiciones de nuestro antepasado nosotros es interesante comparar el patrón de asentamiento del actual Rosario que representan una gran jícara con el templo la plaza y la casa real con el centro con el del poblado que le antecedió una vez que fue contestada la solicitó información pública con el número de folio 111-5100-04615 nos hemos dado cuenta de que para el INA nuestra tradición han sido consideradas importantes en particular los enterramientos en las llamadas tumbas del tiro y los rituales comunales del mitote las pachitas y la semana santa nosotros hemos queremos saber que tanto mantenemos las tradiciones de Rosario Viejo y que tanto lo hemos tenido que adecuar a las circunstancias del nuevo poblado a partir del 1925 acaba el patio de mitote se encuentra dentro del poblado y tiene en él se entra un árbol de chalate higuera mexicana y el entorno singular está delimitado por el trozo de sus raíces como era el patio del mitote en Rosario Viejo donde se ubicaban dentro o fuera del poblado por otra parte varias familias de nuestra comunidad manifiestan por el color de piel y el tipo físico una conexión con poblaciones de origen africano queremos saber qué detalles de nuestra historia nos pueden explicar esta situación solicitud y condiciones por lo anteriormente impuesto con fundamento en artículo 8 constitucional solicitamos al INA la realización de los estudios antropológicos integrales del sitio denominado Rosario Viejo de acuerdo con los establecidos con los establecidos con lo establecido por el convenio 169 de la organización internacional del trabajo nos reservamos el derecho de conocer evaluar aprobar y el proyecto de trabajo y el currículum y la trayectoria de los antropólogos arqueólogos e historiadores etnólogos antropólogos físicos etcétera participante así mismo solicitamos que nos garanticen de acuerdo con el espíritu general del convenio 169 y en particular por lo establecido en el artículo 13 fracción 1 2 artículo 17 fracción 3 artículo 23 fracción 2 artículo 31 artículo 33 fracción 2 y inciso a con el apoyo del INA el que el que podamos mantener una labor de observación y suspensión de manera directa o indirecta de todos los trabajos prospección mapeo excavación y análisis de resultados en especial que tenemos parte en la decisión del destino de los materiales especial oseos recuperar pues bien compañero esto es lo que les estoy leyendo esto es una solicitud que nosotros elaboramos a ver si nos puedan apoyar aquí los que estamos mencionando verdad porque para nosotros es muy importante eso de lo que estamos aquí pues bien yo creo con esto doy el término pues muchas gracias aplausos gracias aplausos los compañeros muy buenas muy buenas tardes a todos aquí los presentes la intención o la presencia de nosotros de cada de la comunidad de San Juan Corapan nos es grato a esta invitación que nos han hecho en la comunidad de la comunidad de la comunidad en la comunidad en la comunidad en la cual pues se habla de los pierdes y puntos se dan pues de hecho así como se comentaba hace rato sobre las tumbas de tiros en la comunidad pues si es cierto pues si se llevaban a cabo anteriormente en los años 50 porque ya en la actualidad ahorita se ha modificado mucho ya que esto es por exigencia del gobierno federal o estatal que ya no se ha permitido como se realizaba anteriormente ahorita nada menos lo que es la tumba que se hace pues es de un metro a dos metros simplemente viendo la situación o el terreno en que este era cuando hay modo de su excavación pues se da a los dos metros pero ya he hecho ya no se le hace que su crevache como anteriormente se hacía ahorita nada menos es levantar los muros de materiales a los lados y de lo que es de la longitud del cuerpo de aquella persona se hace la excavación y en donde realmente pues ahorita ya no están de que se entierren los cuerpos como anteriormente se hacían que envueltos en sábanas ahorita ya es simplemente en cajas y por lo tanto que en esa comunidad pues existen lugares sagrados sagrados sería para nosotros lo que son los panteones y otro como son algunos cerros o simplemente hay ojos de aguas benditas que para nosotros son sagrados así como también existen centros ceremoniales nada menos lo que es el frente de San Juan Corapan a una inmocada de un arroyo se encuentran el cerro la mosatana el cual ha sido venerado de mucha gente no nomás de San Juan Corapan del presidio de los reyes sino que todo lo que es la parte sierra bajan a venerarlo y su fiesta ceremonial se hace el día 24 de junio día del San Juan en la cual en esto pues de lo que he retomado de las pláticas que se ha hecho dice en la comunidad indígena de San Juan Corapan existen lugares sagrados ceremoniales y una ruina arqueológica las cuales están previstos de que serán inundados por la construcción de los serán inundados por la construcción de la represa obras que serán hechas por la Comisión Federal de Electricidad así como la misma Comisión Federal está realizando un trabajo de investigación en la área en donde está ubicada la ruina arqueológica esta obra estuvo realizándose en la seca de este año y por lo cual esto no está dado a conocer a la comunidad sólo el dueño del terreno comenta que la Comisión Federal y en forma conjunta con la INA le solicitan el permiso para continuar haciendo su exploración a principios del mes de noviembre y por lo que él decide no autorizarle ya que cuando se estuvo trabajando se estuvieron saqueando objetos arqueológicos de los cuales no se sabe a dónde las han llevado los agentes de la Comisión eso es una de las información o la inquietud era de la comunidad en la cual pues ahorita no autoriza por lo pronto el dueño del terreno a que se lleven estos estudios porque de acuerdo a lo que se ha hecho pues ahorita nadie está informado dónde quedan esos objetos que se han saqueado ahí no sé si aquí por parte de INA puede ser alguna intervención o alguna aclaración acerca de esto eso es en cuanto a lo que yo informo acerca de esto o sea de lo que tengo conocimiento acerca de esto y de aquí a continuación el compañero José Luis les dará otra información acerca mismo de esto bueno así como decía el compañero aquí voy a cargar unos puntos de lo sagrado por ejemplo mencionaba el musatena hay otro cerro que le hicimos el mirador por el 15 de mayo hemos velado ahí en el pueblo para otro día entregar la ofrenda al mirador así es como los principales señores han estado llevando esa costumbre y pues pues yo quisiera pedirle que nos ayude para que seamos respetados como indígenas que somos de San Juan Corapa ya que nosotros estamos muy marginados casi ni comunicación tenemos por lo tanto yo quisiera que no no se que no nos olvidemos las tradiciones las costumbres que se llevan a cabo de las comunidades pues no me queda otra sino ya con esto doy la mis palabras para agradecerle aquí al público muchas gracias gracias ya bueno buenas tardes compañero yo soy mi nombre Valeriano Flores Gutiérrez Mesa de Nayar que soy consejo de gubernación por este el que se habla de de tiro de de tumba en aquel tiempo que se hacía pues yo el 60 el 65 cuando yo me recordé que se hacía cuando se mueve la persona siempre se hace carvar de dos metros de abajo y se hace un hoyito para meter la cabeza y así se hacía ahora ya se cambió ya no es lo mismo como en ese tiempo que se hacía siempre se llevaba una caja se ahora de toma entonces nuestro costumbre o nuestro se está perdiendo ya no es lo mismo se está cambiando no sé yo creo que por porque ya entró gobierno ya pasó donde quiera de allá de la sierra porque en ese tiempo no había carretera por eso se hacía seguro así muchas gracias es todo mi mi opinión primero pedir disculpas esperaban algún mensaje magistral realmente solo podemos platicarles un poco de la vida de nuestras comunidades yo soy Julián López Cánare comunero de Mesa del Nayar pero originario de otra comunidad que se llama San Francisco yo quiero hablar del valor que tienen para nosotros nuestros panteones el valor que tiene una tumba no sabemos diferenciar cuál es la importancia de una tumba de tiro y una tumba común pero si sabemos de que nuestros cementerios nuestros panteones ahí están ahí descansan nuestros ancestros nuestros familiares que ya alcanzaron la paz finalmente quiero comentarles el porqué la importancia de nuestros cementerios yo recuerdo que cuando mi papá todavía vivía él quería que lo enterráramos al natural él dijo al natural él no se enseñó a hablar en español pero al natural nosotros lo entendemos como como el entierro que se venía usando desde nuestros ancestros y yo le pregunté bueno y porqué hasta ahora que he oído mucho del del tema de las tumbas de tiro estoy entendiendo un poco él me explicaba es que cuando uno alcanza finalmente el silencio no es que ya desapareciste alcanzaste el silencio y por lo mismo alcanzaste la paz y además alcanzas a concentrar la energía de tu cuerpo y es importante que se conserve ese cuerpo por un tiempo para que alcance a concentrar la energía la fuerza nosotros en primer lugar para que lo entiendan nosotros le llamamos Moachira al nivel de razonamiento normal de la gente Moachira pero hay otro nivel que en español pudiera ser el subconsciente que le decimos nosotros en nuestra lengua Tamo Arira ya es otro nivel más abajo pero hay otro nivel que ya no sé yo en español conozco poco de español y no sé hay otro nivel pero en Cora sí lo conozco se llama Tarúrica Alcanzar ese nivel es muy difícil muy difícil he oído hablar de los chamanes o curanderos o gente muy espiritual verdad posiblemente ellos tengan un poco más de acercamiento y se dice bueno él me comentó cuando yo le pregunté por qué quería ser enterrado al natural que el hecho de conservar por un tiempo ese ese cuerpo lo más importante del cuerpo era la cabeza en San Francisco se enterraba a la gente de acuevita le llaman allá o la covacha precisamente por eso porque ellos se suponía alcanzaban a concentrar la energía y a regresar a su esencia a su elemento porque no iba a acabar hasta ahí la vida simplemente se iba a transformar iba a cambiar ¿por qué les platico esto? esto a mí me me pone nervioso me hace sentir algo mal porque eso es precisamente lo que no quieren informar nuestros ancianos precisamente estas cuestiones no los han informado un ejemplo por ejemplo cuando usted va cualquiera de ustedes van a una fiesta una fiesta tradicional de nuestras comunidades van a darse cuenta que va a haber danzantes por ahí yo me refiero a mesa van a andar por ahí danzando echándose unos tragos de tequila de rebajado hasta borrachos y bueno van a andar haciendo cosas que tal vez la persona dicen esto es lo sagrado de los coras de los nayeris esto realmente es lo importante cuando lo importante lo más esencial ya pasó hace hace cinco días y sucedió en un lugar donde nadie vio de la gente extraña a los que no tienen nada que ver en ese momento y sucedió a medianoche entonces la gente ya no lo alcanzó a ver les platico esto me atrevo a hacerlo es para mí un sacrilegio aunque otra gente lo vea como como lo pudieran ver pues somos muy necios somos muy testarudos no queremos platicar de lo nuestro pero tenemos malas experiencias desde la llegada de los españoles hemos sido investigados aquí hay muchos antropólogos esa es su vida han dedicado toda su vida a investigar desafortunadamente los que están con el sistema de gobierno yo no digo que el gobierno quizá haya un grupo o que se yo no entiendo de esas cosas de cuestiones políticas pero si van a nuestras comunidades dice que hacer un diagnóstico para el desarrollo de la comunidad para que el pueblo mejore y hacen preguntas y y nosotros nos ponemos a analizar a ver donde están los resultados de esos estudios que se hicieron como repercutió en la mejora de nuestra comunidad sobre todo de la gente más humilde en qué repercutió en qué se reflejó ese estudio que hicieron nada bueno espero que no se ofendan la gente que se ha dedicado de buena fe a los estudios yo estoy hablando la realidad estamos hablando de algo venimos a eso a platicar sobre las tumbas de tiro esto tiene relación con las tumbas de tiro en el sentido yo veo que una tumba de tiro es las que se hacen de covacha lo que nosotros decimos de covacha o de cuevita entonces la importancia que tenía en esos tiempos cuando se empezaron a hacer yo no sé ni les puedo hablar siquiera de eso porque yo no he hecho estudios yo no soy antropólogo y bueno no puedo hablarles de eso yo les puedo hablar de la vida actual y de lo que yo alcancé a oír de mis de mis antepasados de mi padre de mis abuelos entonces para terminar la idea por eso el pueblo indígena desconfía de todos los estudiosos aunque algunos estudiosos lo hagan de buena fe pero ya desconfían ahora sí de todos ¿verdad? como dicen pero por ahí alguien comete un error y la pagamos todos ¿verdad? entonces en este caso eso es lo que sucede en nuestras comunidades están cerrados se enconchan ahora de cuenta el caracol quiere medio asomarse pero ve algo raro se cierra y regresa a su a su concha ¿no? eso es lo que está pasando yo estoy en este caso ahora sí faltando a esas recomendaciones del consejo no nada más de mesa del Nayar porque es uno de las comunidades más conservadoras él lo ha visto una vez el doctor nos invitó a venir a tocar aquí ¿qué creen que me dijeron? mira tú ya lo sabes cuando nosotros vamos a tocar minuetes no vamos a tocar para divertir a la gente para que la gente escuche y se divierta y se deleite no es parte de nuestra ceremonia es parte del ritual y los rituales no se dan ni en todo el tiempo ni en todos los lugares para eso hay un momento hay un tiempo y hay un lugar ah caray bueno hasta ahí llega aquí está el doctor no me deja mentir yo sé que se ha de haber sentido mal porque él lo hizo de buena fe pero algunas cosas quizá no ha logrado entender y bueno pues se tiene que sentir mal yo quiero hablar con la verdad porque me interesa de que ustedes sepan que las tumbas no las tumbas de tiro porque yo no las diferenciaba hasta que oí hablar a Samaniega y al doctor sobre todo que las tumbas de tiro la importancia hasta ahora estoy viendo que nuestros pueblos han practicado las tumbas de tiro pero yo no sabía el por qué ni para qué hasta que le oía a mi padre comentar el por qué él quería ser enterrado al natural desafortunadamente mis hermanos dijeron ¿cómo lo vamos a enterrar así? oye podemos comprarle una caja para que tenga un entierro digno digno para nosotros pero no para él ¿verdad? entonces bueno no vamos a a meterlo mucho en esto lo que sí quiero decir es que en su explicación él dice que la muerte en física es no una transformación de la materia orgánica a otra esencia sino una transmutación en nuestra lengua tiene su nombre si sería profundizar en estas cosas en este momento yo quisiera hacerles entender muchas cosas pero quiero más bien recalcar el hecho de que Rosarito está haciendo una solicitud para que se hagan estudios en su pueblo anterior en un pueblo que tuvieron que abandonarlo por X razón pero tuvieron que abandonar entonces ellos dejaron un pueblo ahí tenían sus adoratorios y ahí tenían también sus sepulcros de sus ancestros y yo sé el valor que tienen los cementerios de nuestras comunidades es un lugar sagrado ¿por qué? porque ahí sucede un fenómeno que no no sé cómo explicarlo pero voy a tratar de explicarlo haga de cuenta el ser humano es una semilla cuando cuando esa semilla es colocado en el vientre de una mujer se da la vida pero lleva una energía ahí y nosotros en nuestra cosmovisión decimos que esa energía es un pedacito de la energía de Dios entonces esa vida es divina y se va desarrollando como la semilla que pones en el suelo y nace y se va desarrollando y se va transformando si no lo cuidas va a crecer raquítico chaparrito incluso ni va a dar fruto pero si lo cultiva lo cuidas va a dar fruto va a desarrollar va a madurar finalmente va a dar una semilla otra vez y la semilla tiene que regresar a su madre a la tierra yo he escuchado mucho de algunos hermanos indígenas he tenido la fortuna de encontrarme con otros hermanos indígenas y hablan de nuestra madre tierra y la verdad es que en eso estamos de acuerdo es nuestra madre la madre tierra como nuestra madre también que nos dio la vida aquí sobre la tierra de igual manera entonces aunque nacimos de una madre de carne y huesos que tiene vida pero vamos a tener que regresar a la esencia a nuestra madre principal que es la tierra regresamos a la tierra la semilla para que vuelva a dar vida tiene que morir entonces eso es esa es la creencia de nosotros al morir la persona se concentra la energía no es que ya se murió la persona como la semilla que sembraste tiene que deshacerse volver a su madre en lo físico pero da origen a otra vida nueva igual nosotros pensamos en la muerte de nuestros seres de nuestros seres queridos de nuestros hermanos de nuestros pueblos entonces la tumba en realidad es un lugar sagrado nosotros le llamamos sagrado a los lugares donde se da ese fenómeno de la espiritualidad las cuestiones que no alcanzamos a entender pero tenemos una idea por eso la importancia entonces de defender en primer lugar el terreno la tierra en donde están nuestros ancestros donde al fin alcanzaron la paz la tranquilidad porque en su explicación mi padre decía cuando el ser humano alcance el silencio es cuando va a concentrar su propia energía si la desarrollaste en vida si cultivaste bien tu vida claro que va a ser más la energía pero si fuiste muy desbalagado muy disperso va a ser menos pero finalmente esa energía por eso él quería que le diéramos la oportunidad ¿no? de recogerse de alcanzar el silencio de alcanzar la paz el silencio para recoger su energía concentrarla y continuar regresar a la vida espiritual ¿no? a la vida pues yo no sé ni cómo explicarlo pero a esa esencia de energía pues no sé si yo mismo ya me enredé pero sí quiero explicarles pues la importancia entonces que tienen para nosotros esos lugares los lugares de oración por ejemplo son lugares en donde el hecho de orar se concentra ahí la energía según nosotros no es realmente la piedra o la cueva o el lugar en donde estamos el que tiene la importancia es la energía que se concentra en la oración esa es nuestra cosmovisión son cosas que no deberíamos de platicar y eso no lo quieren platicar porque no tiene sentido si nosotros platicamos esto a ver en qué vamos a mejorar al platicarlo vamos a hacer más espirituales bueno para nosotros no tiene importancia el hecho de platicar de estas cosas pero en este momento sí tiene importancia porque yo sé que hay hombres de buena voluntad y lo más importante ahorita es que las personas que pueden apoyarnos se den cuenta que estos lugares para nosotros son vitales al decir vital me refiero a la vida espiritual a la vida religiosa espiritual a la vida de nuestra cosmovisión no a la vida de comer de la vida material ¿no? como que nosotros le diéramos mucha importancia a la cuestión espiritual y seguramente así va a ser finalmente decirles entonces las comunidades de Mesa del Nayar comenzando con Mesa del Nayar Santa Teresa Dolores ahorita San Francisco están preocupados porque no pueden participar no pueden colaborar legalmente porque el gobierno o la Comisión Federal de Electricidad está tomando en cuenta nada más cinco núcleos agrarios San Pedro y Catán San Juan Corapan Rosarito San Blasito y Saicota y sus anexos los demás no son afectados para nosotros si a mi hermano le pegan a mi a mi me afecta y estoy seguro que si a mi me pasa algo a el le afecta somos hermanos eso pensamos nosotros lo que les pase a los de San Pedro no le hace que no sean indígenas finalmente somos hermanos porque somos humanos lo que les pase si nos interesa porque finalmente estamos viendo lo que les ha sucedido en otros lugares con este tipo de obras entonces quisiéramos participar quisiéramos poderlos apoyar estamos en pláticas con los abogados y ahora con los de Lina con el doctor Jauregui con otra gente de Lina para que nos apoyen y se hagan estudios en Rosario Viejo donde antes estuvo asentado la comunidad de Rosarito el pueblo de Rosarito yo estoy seguro de que si ustedes van a la comunidad la mayoría de la gente si le puede aquí está el gobernador que acaban de escucharlo en sus propias palabras está explicando lo que ellos sienten cómo valoran la comunidad que antes vivieron y lo que dejaron allá por eso quiero terminar pidiendo a quien corresponda y el apoyo de quien pueda apoyarnos para que estos estudios se hagan y vamos a defender ese lugar de nuestros antepasados donde vivieron nuestros ancestros donde vivieron con nuestra religión y donde sabemos que todavía existe su esencia ahí está todavía esa energía de la que nosotros vivimos que son nuestra religión que es nuestra cultura decirles finalmente defendemos a nuestra madre tierra porque nosotros no tenemos el derecho de afectarla no tenemos ni siquiera nos pasa por la cabeza el entregar nuestra madre para que otros decidan qué hacer sobre sobre ella en primer lugar ni siquiera nos pertenece decimos nuestra madre porque efectivamente de ahí venimos y finalmente a ella regresamos pero eso no nos da el derecho de que nosotros decidamos sobre de ella y mucho menos si sabemos que la vamos a afectar nuestra madre tierra no nos pertenece nosotros pertenecemos a ella y por lo mismo tenemos la obligación de defenderla y esa es la decisión de la comunidad de Rosarito defender nuestra madre tierra eso es todo cuatro comentarios espero que se haya entendido la intervención de la comunidad de Rosarito ellos tuvieron que dejar el poblado en la margen izquierda porque cuando se hace el estado de Nayarit se hacen municipios y los obligaban a hacer el viaje para los trámites de cuatro días en lugar de uno entonces tuvieron que cambiarse a la margen derecha y están pidiendo que el INA haga estudios antropológicos integrales pero con una condición que ellos revisen los programas de trabajo y los currículas de los arqueólogos y antropólogos que van a participar y decidan quiénes los van a hacer y que ellos tengan la supervisión y el control de los procesos de investigación y también que tengan al tanto del destino de los materiales particularmente de los restos socios la segunda comunidad la de San Juan Corapan nos presenta una queja y aquí está involucrada nuestra institución está colaborando con la Comisión Federal de Electricidad y sin pedirles permiso a ellos ya fueron a excavar uno de los restos de las misiones jesuíticas en la playa del río en la margen derecha del río San Pedro y ellos dicen oigan por favor claro la gente del INA y los arqueólogos están acostumbrados a que bueno esas son cosas de la nación el convenio 169 de la ONU obliga a que tengan la autorización y si no no se hace por parte de la comunidad en cuestión y allí ha estado involucrado un arqueólogo del INA esa es la segunda queja que está dando la comunidad de San Juan Corapan la tercera primero la cuestión de la mesa tiene dos puntos yo no me ofendí Julián para mí de los mariachis que quedan del siglo XVIII que fueron llevados por los jesuitas cuando misionaron con ustedes el más claro barroco es el de la mesa y por eso yo quería que la gente de aquí en la catedral de Guadalajara con todos los protocolos religiosos tuviera la oportunidad de escucharlos junto con los de otros indígenas para que viera la grandiosidad de la música de ustedes y como ustedes sin partituras han mantenido la música del siglo XVIII hasta ahorita intacta ese era el objetivo y respeto absolutamente la decisión de las autoridades y espero que en algún día entiendan que no se va a faltar al respeto pero lo importante es que ahora la comunidad de la mesa nos ha pedido que se lleve a cabo el registro de los sitios sagrados y bueno faltando ya al respeto con el ejemplo de Julián diré que ellos tienen un sistema de cuatro cementerios actualmente en la mesa no sé si vayan a permitir que se registren los cuatro porque tienen al lado norte y por cierto retirado 400 o 500 metros de la iglesia dos cementerios el cementerio como se aclaró por parte del primer exponente donde muere la gente de muerte normal y el otro cementerio donde muere a la gente de muerte violenta pero luego en el atrio del templo está el cementerio de los mayordomos y en los intersticios de la pared del templo es el cementerio de los fetos o sea vean ustedes que grandiosidad de sistema en una comunidad tan chiquita pero para mí lo más importante es lo último que está planteando Julián o sea en contra del convenio 169 la comisión federal de electricidad ha decidido que va a consultar a los que tienen derechos agrarios en cada comunidad y no como dice el convenio 169 a los que tienen derechos culturales que son todos no sé si se ve la diferencia entonces ellos han procedido a la consulta cierto o no solo con los que son comuneros oficiales de acuerdo al sistema legal de agrario mexicano y dejan fuera a toda la demás gente de la consulta que tiene la misma práctica religiosa los mismos derechos que los demás y así se está procediendo a las supuestas consultas y Julián por último termina con una queja muy importante o sea ellos están consultando a las comunidades que ellos han decidido que son de la cuenca del río San Pedro y a las que dicen que no son de la cuenca del río San Pedro esas no se van a consultar pero ya nos habían dicho las personas de San Juan Corapan que la piedra muchatena es lugar de adoración de todos no nada más de la cuenca del río San Pedro vienen también desde el otro lado desde Jesús María y por lo tanto ellos también tienen el derecho de ser consultados sobre esa situación o sea aquí yo nada más quiero señalar que el asunto de las consultas previas informadas y respetuosas implica para cada caso diseñar cuál es el universo de consulta y en este caso se ha hecho verdaderamente faltando el respeto a las tradiciones y a la religión de los indígenas coras vamos a terminar las ocho son las ocho con un minuto entonces nos toca clausurar no sé si tenemos tiempos para preguntas Lorenza o Martelva a qué hora son los veladores de tolerantes no hay problema bueno con perdón yo creo que el asunto perdóname pero está bien cabrón bien cabrón porque sabemos que el gobierno Comisión Federal de Electricidad les vale han hecho presas por todas partes desde Chiapas hasta el norte entonces lo van a salir haciendo y jamás de los jamás han consultado a los pueblos o los han obligado de alguna manera los cohechan los los obligan de muchas maneras los corren de donde están aquí lo más rápidamente sería que como participantes del simposio hiciéramos un desplegado un comunicado donde conocemos de los problemas que están sufriendo y los apoyamos digo para mí sería lo más fácil ahorita que también no es suficiente por ahí me parece que en en Facebook ya lo habían sacado habían hecho ya algunos algunas marchas algunos mites lo habían hecho entonces ahí les pusimos estamos dispuestos a apoyar yo no sé qué tan posible sean estas movilizaciones no sé qué tan posible y qué tan posible sea toda la gente dispuesta a hacerlo nos encontramos también por eso digo que estaba estaba cañón porque de alguna manera ellos como seres humanos también aspiran a lo que hay en otras comunidades en mis recorridos por la sierra también lo sé que también sé de las cuevas donde están enterrados los aztecas muchas cosas que también investigué hay compañeros indígenas hay hermanos indígenas que sí dicen bueno pues es que yo aspiro aspiro a tener lo que ustedes tienen y yo recuerdo que les veía los catálogos de ELECT en ese tiempo no sé de qué compañías y quiero esa televisión y quiero esta y quiero este radio entonces los hemos metido en esa bronca a los indígenas y que por muchos años a los antropólogos les llegó una lucha tremenda ¿no? cuál es el desarrollo que queremos para ellos cómo lo queremos y qué es lo que quieren ellos qué es lo que necesitan ellos pero casi siempre en la cultura occidental es la que decide entonces la verdad es que hay mucho que decir yo no quería intervenir yo también hice investigaciones en la sierra encontré algunos montículos entre la mesa de Nayar y Jesús María se localizaron muchas cosas yo no he querido hablar por eso hay muchas cosas que las entiendo y que para mí son muy cercanas pero bueno olvidándonos de eso yo le digo que lo quisiéramos yo no sé si ahorita o mañana que esté listo un comunicado un escrito donde todos digamos tenemos conocimiento y apoyamos eso para empezar yo no sé qué más pueden determinar y comprometernos porque es bien difícil es bien difícil comprometerse gente de aquí de Guadalajara gente que están escuchando nada más es bien difícil pero también es cierto es cierto es decir nosotros somos fáciles de comprar y intervenir hay arqueólogos que van y dicen ¿saben qué? aquí no puede pasar no se puede hacer esta presa aquí no puede pasar esta autopista no puede pasar ¿por qué? porque hay restos hay patrimonio cultural etcétera etcétera patrimonio intangible pero hay otros por supuesto que se prestan y van y dicen es que no es tan importante es que no es una partecita ¿sí? y cuando que de verdad le están dando en la torre a gran parte del patrimonio eh arqueológico ¿verdad? se lo están dando y histórico e intangible ¿no? se lo están dando entonces no quiero hacerlo más largo pero sí quiero que reflexionemos que pensemos en eso ¿cómo lo podemos hacer? tiene mucha razón ¿no? yo me encontré con muchas razones en la sierra por supuesto que sí ¿no? de repente soltaban y eso es muy muy difícil que dijeran ¿dónde estaban las tumbas de los aztecas por ejemplo? y de alguna manera pues a mí me llevaron me contactaron y todo sin poder hacer excavaciones ni nada por el estilo había que respetar yo este en lo que podamos en lo que podamos estamos comprometidos cuando menos de mi parte gracias yo quisiera felicitar a los compañeros por la honestidad en la presentación de su puntos de vista y me movió el hecho de decir para nosotros nuestros muertos son sagrados yo considero que ese es un valor universal para nosotros también nuestros muertos son sagrados y en ese sentido también me gustó la forma en que redactaron la petición y la necesidad de que la propia comunidad ponga sus condiciones pero creo que también ustedes deben de estar conscientes que los antropólogos ya sean físicos o arqueólogos llegan a sus fines con determinados procesos y en ese sentido pues por ejemplo si se van a mover los huesos no sabemos por lo menos yo no lo sé si eso sería un falta de respeto a este proceso en el que ustedes piensan están sus ascendientes entonces por eso si hay que caminar al parejo entre lo que el instituto o nuestros colegas pueden hacer por ustedes y los estudios de esas raíces que les deben de interesar a ustedes y también nos interesan a nosotros y quisiera terminar con una cosa que presentó el gobernador que ya quisiera yo que nuestras autoridades locales siguieran su ejemplo él dice vamos a ir al río a lavar nuestras insignias para mostrar que nuestro trabajo ha sido limpio ojalá nuestros gobernantes siguieran el ejemplo de ustedes y realmente me sentí espero que no se sientan ustedes ofendidos por esto me sentí muy hermanado con sus sentimientos gracias muchas gracias nada más quiero agregar algo acerca de la CFE que en la comunidad aunque no están aquí presentes los gobernadores tradicionales de San Blasito la comunidad Cora que va a ser inundada de hecho toda la población junto con su panteón de tumbas de Agüevita y que es una preocupación también muy grande para ellos porque la CFE ha llegado con promesas de que les van a cambiar pues a sus ancestros los huesos los van a cambiar para otro lado entonces ellos están pues muy preocupados por eso y es la única comunidad que va a ser inundada entonces bueno también hay que considerar ese punto esto bueno igual expresando nuestra solidaridad pues también está la nación huichol viraritari y la nación odam tepehuana del sur preocupados porque en la parte central del río y también sujeto a inundación quedaría el lugar sagrado del maíz de los cinco colores con el cual se garantiza la diversidad genética pues la diversidad de maíz de los colores en toda la sierra del Nayar el sitio ni siquiera ha sido sujeto a registro y también quedaría bajo el agua así que los viraritari y los odam también tienen el derecho a hacer consultados bueno yo considero que aquí tenemos dos posibilidades y considero que debemos de decidir si nos quedamos con una o tomamos las dos la primera posibilidad es que cada quien responda a esa solicitud en la medida de sus posibilidades y en la medida de su responsabilidad la segunda es que como concluyentes de este seminario hagamos una declaratoria yo tengo una declaratoria de cuatro puntos que les puedo proponer y que la redacción se hará correctamente pero no sé si estén de acuerdo en que hagamos una declaratoria al respecto muy breve y muy puntual pregunto si yo considero que la declaratoria nada más les juro que la redactaremos sin alterar para nada el espíritu y quizá la letra sería en primer lugar solicitar el respeto a la religión y los sitios sagrados de los coras y los demás indígenas del Gran Nayar de acuerdo bueno vamos a proceder con némina discrepante si alguien no dice que está en desacuerdo entiendo que está de acuerdo porque si no vamos a tardar en votaciones segundo que solicitamos que se lleve a cabo una consulta de acuerdo al convenio 169 del UNESCO lo cual implica que se consulten a todos los sujetos de derechos culturales de los grupos indígenas involucrados con los sitios sagrados de la zona y tangible repito que se lleve a cabo una consulta no como la que dicen que han hecho de acuerdo al convenio 169 del UNESCO lo cual implica que se consulten a los sujetos de derechos culturales de los grupos indígenas involucrados con los sitios sagrados némina discrepante tercero que el INAH responda a la solicitud de la comunidad de Rosarito porque esa solicitud se le ha entregado hace más de dos meses al INAH y el INAH no les ha respondido némine discrepante cuarta que los arqueólogos del INAH vinculados al proyecto de la presa de las cruces con la Comisión Federal de Electricidad no procedan a realizar trabajos sin la autorización expresa de las autoridades comunales de los territorios correspondientes lo repito que los arqueólogos del INAH vinculados al proyecto de la presa de las cruces vinculados con la Comisión Federal de Electricidad no procedan a realizar trabajos sin la autorización expresa de las autoridades comunales de los territorios correspondientes si está claro porque eso es lo que nos están pidiendo los señores de San Juan Corapan y todos que no lleguen entiendo mala cosa que no lleguen y nada más se metan y yo ya aquí llego y voy a hacer la excavación o voy y reviso si no están de acuerdo díganmelo si Leticia si pero está el derecho de los indígenas hasta que se cuente con la autorización de las autoridades comunales correspondientes de los territorios yo soy de acuerdo un poquito con lo que dijo la compañera si el arqueólogo tiene esa obligación pero que el arqueólogo no puede hacer trabajos sin que haya habido un acuerdo previo entre la dirección del instituto y sus autoridades respectivas de este tipo con las comunidades indígenas involucradas no sé si se entienda un poquito la diferencia si o sea que el acuerdo se haga entre las autoridades del instituto quien ella envíe y las autoridades de las comunidades estoy de acuerdo bueno miren yo me comprometo a redactar estos puntos y mira nada más quiero aclarar aquí un punto en algunas de las comunidades sobre todo de los núcleos agrarios que están tomando en cuenta los de la Comisión Federal de Electricidad para la consulta o el proceso para la autorización verdad del cambio de uso de suelo algunas de estas autoridades están condicionadas vamos a llamarlo así por la Comisión están siendo como coartadas o como les pudiéramos decir entonces ya no representan su autoridad no representa la voluntad del pueblo la voluntad de la mayoría sino que representan más bien los intereses verdad de la Comisión aquí lo podemos confirmar con el gobernador de Rosarito eso está sucediendo el Comisario de Bienes Comunales por ejemplo ya no está defendiendo los intereses del pueblo igual que allá está pasando en San Blasito entonces creo que tener en cuenta eso y buscar la forma por eso yo estoy redactando las autoridades tradicionales así o sea la autorización de las autoridades tradicionales que es el gobernador él es la autoridad tradicional en Rosarito sí pero en San Juan Corapan es otra cosa en San Juan Corapan el gobernador está también comprometido con la Comisión y como le hacemos pero que ahí que podemos hacer por eso pero nosotros no podemos hacer más que lo que podemos hacer en San Blasito igual el gobernador está también ahorita ahí me invitó a que tuviéramos una plática yo no sé que que vayamos a platicar pero hay que tener en cuenta eso nada más y pues yo considero que no podemos ir más allá de plantearlo así que tengan desde las autoridades tradicionales si la Comisión Federal de Electricidad coaptó a esas autoridades tradicionales pues nosotros que podemos hacer o sea no podemos ponernos ahora si le dio tanto yo le voy a dar tanto para que no no estamos en ese plan bueno miren yo redacto esto lo mejor que se pueda a la gente de que dispongamos de email se les mandará por email y se le hará llegar a las autoridades del INA esta conclusión no 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 se necesita pues es una aquí todos vimos las conclusiones a las que tenemos si yo las tergiverso me lo demandan punto digo para irnos en lo cómodo bueno algo más bueno pues Lorenza si eres tan amable realmente sé que están cansados algunos otros tal vez salgan quiero ser breve antes que nada agradecer a todos los representantes de las comunidades que han venido hasta acá a estar con nosotros y hablar con nosotros también quiero agradecer a mis colegas que vinieron y nos brindaron sus experiencias y también a los que nos escucharon nos interrogaron nos preguntaron porque eso también enriquece yo espero que este no sea el primero y único sino que realmente sea la semillita que permita que podamos seguir teniendo este tipo de intercambios que siempre que son interdisciplinarios que incluyen una multiplicidad de miradas seguramente serán productivos entonces siendo las 8 17 si la vista no me engaña pues teclado clausurado a esta mesa de trabajos y con la idea de esperarlos para la próxima muchas gracias y